¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me interesa! 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 ¡Ananía! ¿Qué pasa? Mándalo a científica. Mándalo a científica. Hacelo a analizar. Con o sin su ayuda yo voy a recuperar a Malena. No voy a dejar que le pase nada porque a usted se le ocurre medir su orgullo con Nino. Si le pasa algo a Malena, si la mata a la Malena, la culpable es usted, ¿me entiende? Escuchame una cosa, yo no dije que no iba a hacer absolutamente nada. Bueno, ¿qué me quiso decir antes? Lo único que dije es que no voy a negociar con Paredes, cosas que él no tiene por qué saber. ¿Que le va a atender una trampa ahora? Algo así. Regante, ¿usted no se da cuenta que este tipo no es ningún pelotudo, que se va a dar cuenta que lo estamos engañando? Yo sé los riesgos, los conozco. Y vos conocés a Paredes. ¿A vos te parece que si le damos todo, él no va a matar a Malena? Te hice una pregunta, contéstame. Bueno. Entonces no perdamos más tiempo, armemos un equipo y ya mismo organizamos una estrategia. Paso otra vez. Bueno, no estoy entendiendo muy bien la actitud que estás teniendo conmigo. ¿Lo entendés? Te prometí algo que no cumplí y lo lamento, fue. Sin intención, no te quise lastimar para nada. Estoy al tanto que sobornaste al TT para que le plante la droga al flaco. Para que el doping le diera positivo. No hace falta pensar mucho para darse cuenta que estás detrás de la paliza que le dieron a Lalo, ¿no? Tiene que ver con tu estilo. Sos bien cagón. No te ensuciás las manos, mandás a otro que lo haga. Te noto muy enojada conmigo. Claro que conmigo fue distinto. Decidiste tomártelo de manera más personal, ¿no? Aprovechaste el momento en el que más débil estaba y me usaste. Mentiroso. Bueno, no exageres. No es tan así. Bueno, convengamos que al principio fue como una suerte de venganza. Pero después nos conocimos en profundidad. Y a mí siempre me gustaste y me seguís gustando. Mucho. Por suerte las cosas van cambiando de un momento a otro. Y si antes estaba con las defensas bajas, hoy estoy más alerta que nunca. Quiero que te vayas y no me llames nunca más. Si realmente pasa algo entre nosotros, ¿por qué no nos resolvemos como adultos? Andá, te llamo a la gente de seguridad para que te saquen. ¿No me tenés miedo? Mira que te puedo hacer algo muy grave. ¿No? Sos tan cobarde. Andate. Desaparece de mi vida. Una lástima. Una lástima. Igual me voy satisfecho. Soy el que más alegría te ha dado últimamente. Vamos. Señores, Nino Paredes quiere una avioneta con el tanque... No bostece, no sea idiota que estamos hablando de cosas importantes y escuche. Quiere una avioneta con un piloto y el tanque lleno. ¿Nosotros qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que él confíe que se la vamos a dar para que venga hacia nosotros. Es una jugada muy delicada, tiene un rehen. No podemos permitir de ninguna manera que Mariana corra riesgos. Estuvimos hablando con Rianti y llegamos a la conclusión que Nino, de todos modos, se la va a llevar a Mariana. ¿Y? Los resultados. Había cianuro en la bebida. Es la crácula, che. Decimos, la vieja no confiesa, pero es todo demasiado obvio, me parece. No, perdón, de arriba no se la va a llevar, eh. ¿Cómo están, Marga? Bien. ¿Cómo que trataron de envenenarme? No estoy seguro de eso, no estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro, y no es poca cosa, es que la vieja que tenés ahí al lado es la mamá de Mostaza. Pero ella me dijo que me cambiaba la taza. Me dijo que no me preocupara, que a ella no le importaba tomar amargo, que me daba el de ella, que estaba dulce. ¿Ves? Yo te lo dije, yo sabía que Tato se había juntado con Mostaza y que algo iban a hacer, pero no... Si no, no podés tener la guardia baja. Estamos en la celda de la departamental, Cristian. ¿Cómo carajo hizo para llegar hasta ahí? Bueno, es Tato. Tiene ganas de vengarse y se va a vengar de cualquier manera. Te lo repito una vez más, no tenés que tener la guardia baja. Perdón que interrumpa. Pero efectivamente, el mate cocido que iba a tomar la señora, tenía resto de cien, pero... La vieja puta esa que está ahí no dijo nada. Se niega a hacer declaraciones. Dice que no sabe nada. Me acaban de avisar que está llegando su médico con el helicógrafo. Estuve pensando y el mejor lugar para atenderle una emboscada a Nino es el aeródromo San Roque, que se encuentra en este lugar. Hay una ruta, que es esta, que tiene el único acceso y desvío que nos lleva al lugar de los hangares. Entonces, acá podemos esconder gente. ¿Sí? ¿Qué mierda es eso? Estas son lomadas, altas. Acá podemos poner a los francotiradores. La operación conviene que la hagamos de día. Bueno, la hora no va por las paredes. Pero esta arboleda que está acá es un poco peligrosa si logra escapar de la primera emboscada que le vamos a sacar. Hay que cubrirla, si no se durmiera tanto, querido Torres. Bueno, no podemos usar la ruta de acceso, no podemos apostarnos ahí porque ahí nos vería. No bueno, pero si lo esperamos dentro, cuando le ingrese, le cerramos el paso. Sí, pero por favor, saquemos a todo el personal civil del aeródromo, ¿eh? No quiero problema. Bueno, disculpen. Llamaron de fuerzas especiales y el capitán está en camino. Perfecto. Bueno, a ver, señores. Despiértense. ¿Alguna sugerencia? Una más. Terminar con este hijo de puta de una vez por todas. Mercedes, permiso. Pasa, siéntate. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué pasó, Anguila? ¿Por qué te borraste así olímpicamente? ¿Me podés explicar? Eh, no. No sabés todas las cosas, todo lo que está pasando. No sabés todo lo que... Si yo te contara, te mato, te mato. Bueno, contame. El chiqui está como loco con todo lo que está pasando y... Pero no te puedo contar. Sí, contame, dale. No te puedo contar, ¿entendés? Yo de verdad, de verdad... No sabés lo que pasa, pero no te lo puedo contar. Hablá, Anguila. Lo prometí por mi pueblo, te juro, Mercedes, yo te contaría. No, dejáte de joder que a tu pueblo no volvés desde que te hicieron un partido de homenaje. Ni fuiste ahí, ni siquiera. Hablá, dale. Mercedes, vos sabés que yo como todo. Todo, todo, pero todo. Pero no te puedo contar. Dale, contame. Bueno, está bien. Lo único que te voy a adelantar es que dentro de muy poco tiempo vas a ver en la tapa de todos los diarios cómo se sabe quién mató a Mirta. ¿Mirta no se suicidó? No, bueno, no. Parece que la mataron a Mirta. ¿Me podés contar? Marga mató a Mirta. ¿Marga mató a Mirta? Parece ser. Repetí eso, Anguila. ¿Qué dijiste, Anguila? Vos no tenías que escuchar. ¡Repetí lo que dijiste, boludo! Marga mató a Mirta. Tato y la puta madre que te remilparió. Igual no. Somos siempre inocentes los tres, boludo. Nos cagó la vida. La concha de tu madre. ¡Nada, Flaco! Anda a buscar lo que se va a dar. Pero no he tenido... Anda a buscar. ¡Vos me hacés hablar! ¡Es una bola de nieve! 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 Bueno, es un solo embrión. Así que mellizos, al menos esta vez, no vas a tener marga, ¿eh? Eso que ven ahí es el corazón ¿Ven cómo está latiendo? Sí Todavía es un poco temprano para saber el sexo del bebé Pero lo importante es saber que viene solo Que está sin acompañantes Y está muy bien instalado ¿Y de cuánto estamos? Este es un embarazo de siete semanas aproximadamente Quiere decir que faltará para la fecha de parto unas 32 semanas Tiene para entretenerse todavía La cosa está bastante movida como para que nos aburramos ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo te va? Muy bien, acá me ves pasando mi mejor momento Epa, no te quejes Era que no creo que nos volvamos a ver Sí Acá, en Buenos Aires, digo Y además no podemos seguir hablando por teléfono No tenemos líneas seguras En realidad ya no hay nada seguro para nosotros Espero que nuestra sociedad siga siendo segura, eso sí Lo es Bien Tenemos que cambiar nuestro punto de encuentro, ¿sabes? ¿Qué te parece Paraguay? Paraguay Bien En Asunción ¿Qué te parece si nos juntamos en el restaurante ese donde cerramos lo de Ballester? Tiene que ser los días miércoles Bien Atento, ¿ah? Tenés que estar muy atento Mirá que venimos haciendo malabares hace mucho tiempo Y llegamos a este punto por cosas que hicimos los dos Y la verdad que estamos en la recta final, Tato Ahora es todo O nada Y nada no es una opción En Paraguay vamos a estar más tranquilos Ahora vamos a ver cómo llegar a Suiza ¿Sí? Tenés que ser rápido Muy cuidadoso Está de más que te lo diga, pero No, no confíes en nadie Yo no confío en nadie más Hacés bien ¿Te das cuenta que pasaste a ser mi caca fuerte, no? Tenés toda la guita No me vas a fallar Chao, gordito Sí, pero capitán No es necesario que nos encontremos acá Porque usted lo que tiene que hacer es organizar todas sus fuerzas Yo después voy con mi equipo Y entonces, por supuesto, nos mantenemos en contacto ¿Le parece bien? Bueno, muy bien Muchas gracias Y ya estamos ahí Bueno Me asusta Lo que puede pasar Sí, sí Yo conozco tus miedos Me refería a Malena Bueno, vamos a estudiar un poquitito esto, Humberto Dale Mira Yo creo que la verdad que No, no Somos grandes, ¿ya? Sí, somos grandes Hablemos de lo que tenemos que hablar De esto tenemos que hablar Yo me refería a lo que pasó anoche Bueno, mira, mi amor Si te referís a lo que pasó anoche Yo te puedo decir que lo que hice fue chupar demasiado Vamos a esto Bueno, está bien Yo también te quería decir lo mismo Bueno, por eso Chupé demasiado Y bueno Uno cuando chupa demasiado No sabe lo que hace Exactamente Por eso Tema cerrado Muy bien Sigamos entonces Sigamos entonces Yo te voy a decir que con respecto a esto Mucho, mucho, mucho Para hacer y para pensar En realidad no tenemos Porque el capitán Es el que va a desplegar Toda la fuerza Ahora, lo que yo me tengo que hacer Es ocupar del caso este De la tentada amarga, ¿no? Que hizo esta mujer ¿Qué? ¿Qué pasas a hacer? Y bueno Lo que voy a hacer primero Es llamar al juzgado Para que Me den una orden de detención Para Tato Claro No ¿La mujer habló? Pero vos sabés que no dijo demasiado, ¿no? No Fijate vos que No Lo que pasa es que la tipa que hizo Entró diciendo que tenía datos de paredes Armó un lío bárbaro ¿Sabés? Y Bueno, armó un lío bárbaro Tené cuidado ahí No, me pareció que estaba ¿Qué pasó? No, no Tenía Armó un lío bárbaro ¿Te convertió? Sí, me pareció que tenía una marquita Cerrarte bien eso Vale Y Y resulta que bueno, nada ¿Viste? Que le pegó un policía Entonces, ¿qué hicieron? La metieron en cana Y la metieron en cana Y como la metieron en cana ¿En qué celda? En la celda de Marga Y después qué La metieron en cien ¿Vos te das cuenta? Sí, sí Terrible, ¿no? Terrible, sí Me cuesta muchísimo dejarte acá Me gustaría mucho irme con vos, pero No se puede ¿Te vas a cuidar? ¿Vas a cuidar a nuestro bebé? Sí ¿Qué vas a hacer vos? Nada Tengo que hacer un par de cosas Pero igual Quiero que sepas que haga lo que haga Voy a estar pensando en los tres todo el tiempo Vos no estás planificando Ninguna venganza ni nada de eso, ¿no? No ¿No? ¿No? No, no, yo creo que lo que pasa es que No, igual me voy porque se me va a hacer un poco tarde Uy, te conozco, Cristian, mírame Mi amor Yo me voy a cuidar Me voy a cuidar a nuestro bebé Pero necesito que vos te cuides muchísimo Porque cuando este bebé nazca Lo único que va a necesitar en el mundo Es a su papá Así que no hagas nada Que te comprometa No te expongas al pedo No trates de hacer justicia por mano propia ¿Me lo podés prometer? Vos sabés Perfectamente Que hay cosas que no puedo dejar abiertas Sabés que hay un culpable Que alguien tiene que pagar Y vos y yo sabemos muy bien ¿Quién es ese alguien o no? Cuidado con el precio Que hay que pagar Sabés que hay cosas que no tienen precio, ¿no? ¿Lo sabés? Vos me ayudaste a ver la vida de otra manera A valorarme a mí mismo A respetar a los otros A jugarme por lo que más quiero Me enseñaste a ser mejor persona A querer Yo no puedo olvidarme de eso Y tampoco quiero Sin vos estoy perdido, flaco No le encuentro sentido a nada No entiendo para qué estamos separados Creo que me equivoqué Cuando te pedí que te fueras Ahora sé que sos la persona Que más necesito en el mundo No va a pensar que soy un pelotudo ¿Qué haces en mi casa? ¿Y vos? ¿Por qué lo dejas sentar a este infeliz? No, 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 no Quedate tranquilo, no le voy a pegar No le voy a hacer más Quedate tranquilo Dale, pegame Te da un agujero Vas a ver, pelotudo Pégame ¿Por qué, Tato? Contentame por qué la concha de tu madre ¿Por qué nos hiciste esto? Doscientas veces te dije Que no le habíamos matado a Mirta Me hiciste pagar por algo Que no cometí, loco La concha de... ¡Hijo de mi puta! ¡Vos eras mi hermano, mierda! ¡Vos eras mi hermano, hijo de puta! ¿Por qué me hiciste esto? Ya estás Me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué De redes humanos No me gastes la puta vez Te parió porque te voy a matar No me gastes En serio te lo digo No amenaces que me vas a matar Para que te te separe Véngase, boludo Matándome una vez por todas, dale Dale, flaco Ya está Ya está, ya está Mará, boludo Mará Ya está, loco Andá para allá Ya está Hacéle caso a tu amigo Dale Si me vas a cagar a la trompada Hacelo ahora Porque no tengo mucho tiempo Es más Me tengo que llevar el cuerpo de Mirta Que ella es la única que perdió en esta historia Vos no perdiste nada Al contrario Claro,ità Esto viene a impedirme Tu Genau No Buenos días De nada V sums Bueno No Laura Miquel Es él Hola ¿Están listas mi ticket de avión? Todo preparado para el horario que dispongas ¿Dónde? Aeródromo San Roque Kilómetro 24 Ruta 17 ¿Qué me conseguiste? Una avioneta bimotor GPS Piloto automático Tanque lleno Ok ¿Sabés qué? Si me encuentro con alguna sorpresa Vos no te vas a encontrar con ninguna sorpresa Vos te vas a encontrar con dos cuerpos El mío Y el de Malena No va a haber sorpresas Decime ir ahora Que esté todo listo Entre las 3 y las 6 hago el check-in Ok Entre las 3 y las 6 Pero quiero pedirte algo Necesito escuchar a Malena ¿Y desde cuándo los pedidos los haces vos? Me parece lógico querer confirmar que no le hiciste nada ¿Qué pasa Laura? ¿Qué pasó? ¿Te cortó? Laura Laura Hola Malena, ¿cómo estás? Laura, veníme a buscar, por favor Vos tranquila que te vamos a sacar No aguanto más Tengo mucho miedo Por favor, reciclítese o algo Entre las 3 y las 6 Bueno, ya escucharon a Laura Prepárense Prepárense Usted me hizo una promesa, Miguel Sí, yo le pido mil disculpas Pero estoy con un tema muy delicado Sí, no, delicado hubiese sido Si mi mujer y mi hija morían Sí, de verdad Mire, Flores Sinceramente nosotros estamos consternados Nunca pensamos que podía llegar a pasar Un atentado de esta envergadura Bueno, a mí, de verdad, no me sirve nada su disculpa No me sirve para nada Porque Marga sigue estando ahí adentro Mire, yo saldé con el juez Y Marga no va a estar en una presión común Hasta que tenga el bebé ¿Y después? Y después ya No depende de mí Flores ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste nada si sabías que Tato se quería vengar? Si sabías que me creía culpable de un crimen con el que nunca tuve nada que ver Es raro Lo que vos vengas acá A verme Sabiendo que estoy presa Y me tiras un plantillo así en la cara No está bueno ¿Vos te olvidaste de todo lo que me hizo Tato por creerme la asesina de Mirta? Yo no te estoy hablando de las mierdas que le hizo a Lalo y al flaco ¿Y vos qué querías que hiciera? ¿Qué querías que fuera y me pusiera a gritar en los cuatro vientos que yo había matado a Mirta? Estaba embarazada de cinco meses, Lili ¿Qué hubieras hecho vos en mi lugar? No, no sé qué hubiera hecho Pero a Mirta no la hubiera matado seguro Bueno, ¿era ella o yo? Yo tenía que cuidar a mi bebé, tenía que defender A mi bebé y Mirta ya había escrito Esa carta ya estaba dispuesta A matarse por Tato No metas a tu hija en esto Es como vos decís Lo hiciste para salvarte vos Para no quedar pegada a lo de Giselle Es eso nada más ¿Llegaron los francotiradores? Sí, el grupo especial ya está ubicado hace rato Tienen toda la zona controlada Necesito hablar con el piloto apenas llegué ¿Sí? Vale ¿Me podés explicar qué va a pasar? Lo único que quiero es encontrar a Malena viva ¿Qué va a pasar con vos? Te estoy preguntando ¿Qué va a pasar cuando lo tengas a Nino enfrente? ¿Qué va a pasar con vos? Laura ¿No sería justo que termines pagando vos por todo esto? No podés salir perjudicada vos Yo ya perdí ¿Qué harías vos si tuvieras a la persona que te sacó Las cosas más importantes de tu vida enfrente? Laura Dame una respuesta Es que no tengo una respuesta No Bueno, yo ya elegí Ya está todo superado, boludo Este hijo de mil putas le cagó la vida Ya está Es una mena decir que rara eres un malo Porque vos no te vas a la concha puta de tu madre, Tato Marín Sí, un hijo de puta Pedazo de hijo de puta Mira, yo no le deseo el mal a nadie Pero este hijo de mil putas se tiene que morir Sí, se tiene que morir Mirá, boludo, por lo menos te estoy hablando No, te estoy mirando Te escucho con las orejas, flaco Ya sé ¿Sabés qué pasa? Yo sabés qué pienso Es que Vos tenés que mirar para adelante, ¿entendés? Para adelante y para arriba Perdón ¿Algún problema? No, no, no No, pero me tengo Tengo que ir ¿Te cuidás? Vos también cuídate Laura, ¿todo bien? Sí Todos listos Vamos al aeródromo Vos No, Laura ¿Qué? Lo que me escuchaste No, quiero a Nino Vivo Y te tengo miedo Pero si yo no voy a hacer absolutamente nada para lastimarlo No voy a hacer nada Es injusto lo que me está diciendo No me puedo... Es una orden Laura Pose Te quedás acá Vargas Y la cuidás Que no se mueve de acá Vamos No Mira, Ánguila Yo lo único que te voy a hacer ahora es mirar de cara al futuro Tratar de recomponer mi situación con Lili Ver que no me odie Que no quede despechada Resentida como está ahora Estar más con mis hijos que no Que no los estoy viendo Y ver cómo hago con Lalo Porque yo le quiero explicar a él que mi amor es Es de verdad Que yo lo quiero a él No es una boluda de lo mío No, no, ni hablar Flaco, yo qué sé yo ¿Qué querés que te diga? Mirá Eh Pocas palabras yo que te puedo decir a vos Es que a lo mejor es un buen momento para Para poner un punto muerto, ¿entendés? Poner un punto muerto Empezar tranquilo, ¿viste? Empezar de parado Poner primera Tranquilo Vas soltando el embrague a poquito Que no Que no cabecee el auto, ¿entendés? Que salga suave Y una vez que transitaste todo a primera Hasta que la revolución era Recién ahí pasas a segunda ¿entendés? De a poco Transitalo, sentilo No sé Y con respecto a Lalo Es eso Es, qué sé yo A lo mejor Al pibe con todo lo que le está pasando Y encima con el amor que vos le Le brindás A lo mejor le das un click, ¿viste? Y Y le cambia todo Qué sé yo Y vos decís Tú, loco Y encontrás la vuelta vos Decís Pum, loco Lo que tengo que hacer es Es aguantar Aguantarla Esperar El momento A ver, a ver Para vos me estás tratando de decir Que si yo Espero que pase la tormenta Que espero que pase este momento de mierda Y hablo con Lalo Por ahí Recompone la situación Y cambia todo eso ¿Me querés decir? Exactamente eso Me interpretás joya Loco Ni hablar Es eso lo que Mirá Te tengo que dejar Yo te viero mucho Acordate Acordate Para adelante y para arriba Y para arriba Va Va Vamos Eso es lo que vos pensás Eso es lo que realmente pensás Bueno, está bueno Que nos saquemos las caretas ¿No? Sí Está bueno Está bueno Porque desde que te conozco La prioridad número uno en tu vida Sos vos A Mirta la usaste, Marga Te fuiste al carajo No te mediste ni un poquito Qué manera tan diferente Que tenemos de ver la vida Vos y yo Porque si yo mal no recuerdo Pero no, pero no No me acuerdo muy bien De hecho La cantidad de veces Que te insistí Para que le pegaras Una patada En el ojete A Tato Incontables Y cuando el flaco Te apretó en mi casa Fui yo la que te defendió Cuando no tuviste Donde caerte muerta Que te quedaste en pampa Y la vida No tenías a dónde Carajo ir Yo te di mi departamento Para que fueras Y te puedo asegurar Que no fue una idea De Cristian Entonces Agarrá tu moralina Todas las cagadas Que te pasan No son porque yo Maté a Mirta ¿Vos te escuchás Cuando hablás? Porque estás hablando De Mirta Como si fuera un mosquito Mataste a dos personas Nena A dos Lo de Giselle Te lo puedo entender No sé Le tenías bronca Discutieron Se tiraba mierda Continuamente Estaba en juego Tu matrimonio No sé Pero a Mirta A Mirta La mataste La mataste A sangre fría La verdad Con amigos Como vos Discúlpame Tenés razón Debe ser difícil Estar acá adentro Sí La verdad Que sí Sin irme Lejos Vos Vos acá No aguantás dos minutos ¿Qué puedo hacer por vos? Cuídamelo a Cristian Quédate cerca de él ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por vos? Vos cámaras dos minutos Vos cámaras dos minutos Voces S recuerda a los últimos minutos